Resumen de la obra El enfermo imaginario, Moliera, Argan, el protagonista de la obra, que se cree muy enfermo y cultiva con pasión sus males, siempre rodeado de medicinas y médicos, quiere emparentar con uno de estos, casando a su hija con Thomas Diafoilirus, pero ella está enamorada de Cleante. Belina, la segunda esposa de Argan, finge amor y compasión, por ser la única heredera. El joven médico, insulso y pedante, viene con su padre, médico también y dirige a la joven una declaración en estilo pedantesco. Cleante, fingiéndose sustituto del maestro de música, logra entrar y, cantando, declara su amor a la muchacha. El padre se da cuenta y la amenaza con el convento si no acepta a Thomas Diafoilirus. Este marcha con su padre después de una solemne consulta sobre el enfermo. El hermano de Argan, Heraldo, le habla a favor de Angélica y contra los médicos. Para comenzar, despide al farmacéutico que ha venido con una lavativa ordenada por el doctor Purgón. Este, indignadísimo declara que dejará al enfermo a merced de la muerte inminente. Llega otro médico, que no es sino la criada Antoñita disfrazada, que despierta el interés de Argan cuando critica las curas del doctor Purgón y los otros. El enfermo imaginario Heraldo intercede de nuevo a favor de Angélica y contra Belina, cuyo gran amor es puesto a prueba. El enfermo se finge muerto, entra la esposa, liberada al fin de aquel peso, y piensa en recoger inmediatamente el dinero y las yaes. La hija, Angélica, en cambio, da muestras del más sincero dolor. El enfermo Argan conoce ahora a sus familiares. En cuanto a los males, Heraldo, le aconseja hacerse médico. Ya conoce el arte en demasía y, por lo demás, hasta la toga y el birret. Las viejas acusaciones contra la medicina formalista y charlatamesca son ridiculizadas con ingenio sobrio y fuerza convincente, a la vez que se afirma la fe en la naturaleza, única medicina. La figura del enfermo imaginario es de una humanidad real y los tipos de los médicos tienen una extraordinaria riqueza de color. La obra teatral El enfermo imaginario está considerada como una de los grandes clásicos de la literatura universal. El genial dramaturgo Frances Moliere, Dean Baptiste Poquin, satiriza con exquisitez a los médicos de su tiempo y nos brinda una hermosa comedia llena de amor, intriga y sobre todo de enredos familiares. En realidad, es una obra que nos invita a una lectura ágil, ya que el autor utiliza un lenguaje sencillo y hermoso.